Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy estamos en un lugar algo diferente. Estoy más cómoda porque quería platicar con ustedes. No sé, creo que no les he compartido yo esta historia. El día de hoy, no sé, si a alguien le puede servir esta historia quisiera compartirla. Hace tiempo atrás grabé esta historia con mi mamá. Muchas de ustedes la conocen y la estiman. Muchas gracias por todo el amor que le brindan a mi familia también. Grabé esta historia con mi mamá y con mi papá y pude obtener sus versiones también. A lo mejor ustedes ya saben que esa memoria se dañó y no pude rescatar muchas de las cosas que están ahí. Así que aún tengo la memoria pero no he encontrado la forma de sacarle toda la información que tengo adentro porque tengo fotos, videos y un montón de cosas que ojalá, espero que pueda recuperar. Y pues sí, a lo mejor ya se dieron cuenta por el título y no sé, la verdad no sé ni por dónde comenzar muchachas. Entonces, son temas bien delicados y difíciles para muchas personas en su momento. Me explico cómo a lo mejor esta historia para mi mamá ya no es tan difícil como fue en un comienzo. Ok, vamos a comenzar por el principio. Mi mamá tuvo muchos hijos, varios hijos. Somos 10 hermanos vivos. Hay medios unos y otros no. Mi mamá, gracias a Dios, nunca tuvo complicaciones, se puede decir, en sus embarazos o en sus partos. Sí, obviamente, pues le dolía y todo. Pero yo pienso que mi mamá es una mujer valiente y todos fueron naturales. Así que valientota porque fueron 10 hijos que tuvo y unos macetones. Así que por eso les digo que es bastante fuerte mi mamá. Mi mamá quedó embarazada de mí cuando tenía 43 años, me parece. Así que ya como se imaginan, pues los doctores eso fue lo que le dijeron. Que estaba muy grande ella para poder dar a luz a un bebé a esa edad. O sea, hagan de cuenta que a mí me tuvo a los 44, se puede decir. Ya estaba grande mi mamá para los doctores. Y yo sé que hay mujeres que aún en este tiempo tienen hijos a esa edad. Y yo sé que la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero estamos hablando de hace 15, 26, 27 años atrás. Así que esa es mi edad. Por si se preguntaban, yo tengo 27 años. Mi mamá ya con un montón de hijos, este, fue a... Se me hace valiente mi mamá y no sé, le digo, tienen sus pros y sus cons. A mi mamá cuando fue a su revisión la primera vez que fue con un doctor a revisarse. Pues ya saben que está embarazada, tiene que ir a checarse del bebé, cómo está. Le dijeron y le dieron, no sé ni quién era el médico en ese entonces. Pero le dijeron que tenía que abordar. Que no podía seguir su embarazo, que tenía que interrumpirlo. O sea, yo, yo era el bebé en ese momento. Tenía que interrumpir su embarazo porque estaba en riesgo la vida de mi mamá. Y pues la vida del bebé. Y que el médico, el médico en ese momento le daba pues malas opciones a mi mamá. Le decía que o se podía morir mi mamá o podía morir el bebé. O en todo caso que fuera bien el parto y todo el embarazo. Que el bebé no iba a nacer bien. El bebé iba a tener un síndrome. El bebé iba a estar enfermo de alguna cosa. O sea, yo me pongo en el lugar de mi mamá y a lo mejor yo hubiera estado súper asustada. No sé qué hubiera hecho yo emocionalmente. Mi mamá fue bien valiente. O sea, ella me ha contado a mí muchas veces y siempre me gusta que me lo repite y me lo vuelva a contar. Me cuenta mi mamá que cuando fue la primera vez al médico, en vez de que le dieran, bueno, pues las felicitaciones que le dieron. Una regañada. Que, señora, ¿usted qué piensa ya a su edad? ¿Saben cómo? Pienso que una mujer embarazada no quiere escuchar eso. Que te diga, ¿por qué te embarazaste? En lugar, quiere escuchar uno, pues muchas felicidades. Espero que todo salga bien. Y a mi mamá le dijeron todo lo contrario. Salió con una regañada, ¿no? Y volvió a ir y el médico la volvió a regañar y le dijo que regresara para, este, a ver qué hacían con ese bebé. Porque no iban a ser bien y pues para interrumpir su embarazo, ¿no? Mi mamá decidió ya no volver a ir a ese médico. Y no sé si... Es que si ustedes, como ahorita uno tiene la posibilidad de, si no te gusta el médico que te está atendiendo, pues vas a otro y a otro. Y recibes muchas opiniones de diferentes médicos. Bueno, pues mi mamá no creo que tenía bastantes opciones. Era un pueblo muy pequeño y aparte únicamente había un hospital en toda la zona. Estoy hablando de varios pueblos y únicamente un hospital. Así que mi mamá decidió ya no ir a ese doctor, a ningún doctor en específico. Y seguir con su embarazo normal. En casa, sin chequeos ni nada. Les digo, esto hace bastante tiempo atrás. Les digo, yo no sé, mi mamá, a mi mamá le agradezco muchísimo que no se dejara influenciar del médico y que me abordara. O sea, si no, yo no estuviera aquí. Y ella siguió adelante y sí, a lo mejor era más difícil ese embarazo, o sea, yo. No es lo mismo estar embarazada a los 20 que estar embarazada a los 40 y algo. Me explico, a lo mejor si eres madre, sabes lo que implica un embarazo y cómo te sientes y todo eso. Entonces yo pienso que ella no era la misma mujer. Les digo, de 20 a 40, pues sí hay una diferencia. Después dice mi mamá que volvió a ir. No sé si se sintió mal o algo, pero volvió a ir. Ella no sabía si era niño, si era niña, absolutamente nada, ni un ultrasonido ni nada. Y el médico la volvió a ver y pues le dio una regañada otra vez que le dijo, ay señora, ¿por qué no regresó? No sé, yo pienso que ya mi mamá ya estaba más avanzada de su embarazo cuando regresó otra vez al doctor. Y que el médico le decía que tenía que hacerle cesárea, que ella no iba a poder dar a luz. Pues normal, como toda mujer quiere, normal, ¿no? Que tenía que hacerle cesárea. Y mi mamá nunca había tenido una cesárea. Y mi mamá, bien valiente, dijo, si tuve 10, 11 partos así, que no me aviente este último también. Entonces, mi mamá decidió dejarme a término. Yo sé que fue bien, les digo, bien arriesgada, bien valiente de que tenía muchos hijos también. Entre yo y el más grande hay un lapso de 6 años. Entonces, el más chico me lleva 6 años a mí. Mis hermanos más grandes, pues, les digo, tengo sobrinos, sobrinas que son de mi edad. Mi mamá decidió no hacer cesárea ni nada, aventarse a la brava y tenerme en la casa. Porque sí, yo nací en mi casa. De hecho, en mi cuarto, donde yo me quedaba a dormir cuando estaba chiquilla en México, era donde nací. Y una hermana de mi papá, no, no. Y una hermana de mi abuelito paterno, que ya fallecieron los dos, que paz descanse, fue la partera de mi mamá. Mi tía fue la que ayudó a mi mamá a dar a luz a mí. Mi mamá pensaba que yo era un varón, porque primero tuvo un hombre y luego, me parece que tres mujeres seguidas. Y después tuvo seis hombres, siete hombres seguidos. Y luego yo. Fui su pilón y fui niña. Niña. Entonces, pienso que para cerrar con broche de oro, estaba bien que fuera niña, porque ya tenía muchos hombres. Y cuando les digo, a lo mejor se confundieron, porque yo tengo dos hermanas y dije que tuvo tres mujeres. Pero de hecho, seríamos cuatro mujeres. Esto ya es otra historia que no sé si ya les he contado. No sé si es la segunda o la tercera. Creo que fue la segunda bebé que tuvo mi mamá. Lamentablemente no está con nosotros. Ella falleció cuando tenía dos meses de nacida. O sea, bien chiquititita que se fue. Este, ya, no sé. Ese tema es más delicado que, más que nada, no sé. O sea, a lo mejor mucha gente no cree en eso, en el ojo, que les hace enojo a los bebés. Y mucha otra gente sí cree en eso. Y ejemplo, mi mamá, ella absolutamente cree en eso porque le pasó en carne viva. A su bebé le reventó el ojo. O sea, literalmente. No sé si hay algo científico, algo detrás. Tal vez si me pongo a buscar en Google encuentro algo. Pero científicamente tal vez hay algo. No sé, uno tiene la creencia de que les hace enojo a los bebés. Y les revienta su ojo y los bebés se mueren. No sé de dónde son ustedes. Pero donde yo soy, se escucha mucho de eso. Y a veces uno, por sí o por no. Yo, ejemplo, cuando he tenido mis bebés. Por sí, las moscas, de todos modos, siempre los traigo con su santito, su hilito rojo. ¿Saben? Como, aunque uno no cree en eso. Yo pienso que, de todos modos, tiene uno miedo. Y no sé ustedes qué piensen. A lo mejor piensan que es mentira. Pero les digo, a mi mamá y a mi papá les pasó en carne propia. Y absolutamente ellos. Y yo también. Yo no me tocó ver ni nada. ¿Saben? Como ni me hubiera gustado ver ni nada. Pero, este... Yo sé del dolor que pasaron. Entonces, sí pienso que existe eso. Para las personitas que no están tan informadas sobre qué es el ojo. O tal vez si eres de otro país y ella no se escucha hablar de eso. O lo llaman diferente. No estoy segura. El ojo es más o menos como una persona que tiene la mirada más fuerte. Ve a un bebé recién nacido que dice uno que está tiernito. Y le llama la atención. Ejemplo, dice, ay, qué chulo, qué bonito. Pero no lo tocan. O no sé. Algo así que como que se descarga la energía de esa persona en el bebecito recién nacido. Y el bebé llora y llora hasta no volver a dormir. Más desde que esa persona los ve. Ya después, si quieren, les cuento un poquito más de esa historia. Le voy a preguntar más a mi mamá. Así pasa que los bebés lloran y lloran hasta que se mueren. Y a mis papás les pasó. Así que por eso les digo que uno nunca sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Pero por eso les digo que yo pienso que mis papás estaban contentos de que después de tantos hombres. Porque fue un hombre y luego las mujeres. Y luego un hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre. Y, o sea, seis hombres seguiditos. Recuerdo siempre que mi mamá me cuenta y mi papá también. Que estaba mi tía la que le ayudó a mi mamá a dar a luz. Que le decía que ya venía la cabecita del bebé. O sea, del bebé, o sea, yo. Si no saben, yo antes tenía mi pelo chinito. Todavía lo que me nace me viene de chinito. Pero que le decía que viene bien chinito, Santos. Mi mamá se llama Santos. Mi papá es de cabello bien chinito. Así que saqué a él. Y pensaban literalmente que era un niño. No sé si han escuchado eso que dicen que cuando nace uno o nace un bebé en la luna llena. ¿Es porque es niño o algo así? Bueno, el chiste es que yo nací en luna llena. Porque mi mamá me cuenta que ella estaba pues con los dolores. Y que mi tía salió y que vio la luna y que le dijo, va a ser un niño porque la luna está dura. Yo les cuento lo que me han contado, ¿ok? Y, oh, sorpresa. Que era una niña chillona, yo creo. Y yo pienso que no podía creer mi mamá de que era una niña. Como, oh, wow, qué padre. Yo pienso. Yo me hubiera puesto feliz también porque, pues, yo pienso que todos queremos de todo un poco, ¿no? Queremos niñas, pero también queremos niños. Queremos saber el amor de todo. Y, pues, mis papás con su niña. Y, bendito Dios, salió bien. Les digo, mi mamá se alivió en su casa. Mi tía la ayudó. A lo mejor, y sí, se puso malita mi mamá. Todo bien. Les digo, el parto, bien. También, y dice mi mamá que después ya, pues, cuando nací, no sé cuánto tendría yo, algún mes o 15 días, una semana. Me llevó a que me revisaran a ver cómo estaba la niña. Y que el doctor la vio, o el mismo doctor que le decía que me abortara, que la vio con su niña, a mi mamá, muy campante y feliz. Y la niña con los ojos bien pelones, ¿no? Y que el doctor, ya ni se le arrimó a mi mamá a decirle nada, que nada más la veía de lejos. Y que las enfermeras sí se arrimaron. Y que, ay, que su niña, que cómo le fue. Y todo. Ahora, ¿por qué quiero contarles esto? Porque en ocasiones nos dejamos guiar por lo que nos dicen otras personas. Y yo estoy, pues, ¿qué más les puedo decir? Que si no voy a estar agradecida con mi mamá, con mi papá, por haber tomado esa decisión de no interrumpir. Si no, yo no estuviera aquí. Con eso les digo todo. Yo no estuviera aquí. Y, ¿qué les digo? Yo quiero vivir. Yo, ¿cuántas personas no les dicen eso? Que tienen que interrumpir su embarazo y siguen adelante. Todos tenemos un destino en esta vida. Todos tenemos un para qué llegamos aquí. Y yo quiero compartir con ustedes esta historia de mis papás, de mi mamá. Su valentía de mi mamá de que no le hizo caso al doctor. Si tú estás en esa situación, tal vez ahorita les digo, puedes ir a buscar información con varios médicos, con otro médico. Para que te quites de dudas. No solamente lo que te diga un médico o dos médicos. Busca diferentes lugares. Busca diferentes opciones. En ocasiones, no todo lo que nos dice una persona o dos personas es cierto. Y les digo, más que nada, yo quiero agradecerle a mi mamá, pues, la valentía que ha tenido siempre, siempre, siempre. Porque no es la única cosa difícil que le ha tocado pasar. Así que, pues, pienso que fue muy valiente. ¿Ustedes creen que cuando mi mamá le dijeron eso no estaba triste o asustada? Y obvio, sí. Y ella me ha llegado a contar que el doctor le decía, a ver, dígame usted, ¿qué va a ser si el bebé está enfermo? O sea, el doctor, tal vez no era el mejor doctor. No sé ni quién era, ni lo culpo, ni nada. Pero, ¿qué tal y qué hubo otra mujer como mi mamá que fue a ese médico y la hizo abortar? O no simplemente eso, sino muchísimas cosas más que a lo mejor el doctor no estaba lo suficientemente preparado. Y esas mamás no tienen a sus bebés aquí. No sé, les digo, es muchísimas cosas que pudieron haber pasado por culpa de ese médico o cualquier otro médico. Mi mamá lo que le contestaba cuando el doctor le decía que, ¿y qué va a hacer si el bebé le sale mongolito? O sea, con esas palabras. Un doctor. Y mi mamá le decía, pues igual lo voy a querer, lo voy a cuidar. Usted no está preparada para eso, señora. O sea, en lugar de que la apoyara, no sé. Para mí que el doctor ahí no era el mejor doctor. Pero, en fin. Y mi mamá, a sus 44 años, se aventó y me tuvo. Y, pues, ahí cerró la fábrica porque ya tenía demasiado kinder en la casa para seguir teniendo. Pues, fui su pilón, ¿no? Le hice compañía, pues, poco tiempo, en mi opinión. Pero, si no hubiera estado yo, ella hubiera estado solita por más tiempo. Porque, desde bien chicos, mis hermanos se vinieron para Estados Unidos. Y, hagan de cuenta que yo me crié sola como hija única. Desde que yo tenía como unos 7, 9 años, mis hermanos, los más chicos, se vinieron también para Estados Unidos. Y, pues, ya no regresaron. Así que, desde que yo tenía como unos 8 o 9 años, me crié sola en casa. Con mi mamá y mi papá únicamente. Sí veníamos de vacaciones y los veíamos. Pero, pues, no es lo mismo que estar con tus hermanos todo el tiempo. Y mis hermanos, les digo, los más chicos, estaban, pues, chicos aún en ese entonces. Cuando llegaron aquí a Estados Unidos y ya no se regresaron. Así que, y también después me quedé yo aquí en Estados Unidos. Y a los 16 años, no, tenía yo 17. 16, 17, algo así. Y mi mamá se regresó solita con mi papá. Entonces, hagan de cuenta que no le duré tanto tiempo en la casa, se puede decir. Porque tenía 16, 17 cuando ella se regresó y me quedé yo aquí con mis hermanos. Y sí venía y luego se regresaban otra vez. Y ya después, a los 19 años, me casé. Entonces, pues, sí. No pienso que le duré mucho tiempo en la casa, como estamos acostumbrados a decir. Uno nunca sabe por qué pasan las cosas. Y yo soy de las personas que creen firmemente que todo pasa por algo. Y todo tiene una razón de ser. Y todos estamos aquí por alguna razón. Tal vez no sabemos cuál es nuestra razón de estar aquí. O de venir a este mundo. Pero sé que para algo bueno. Así que, pues, le doy gracias a mi mami. Que me crió y siempre estuvo ahí para mí. Un pequeño mensaje que quisiera darles a ustedes. A lo mejor si están pasando por un momento difícil. Yo sé que ahorita no es el mejor momento para nadie. Pero quiero decirles que todo va a estar bien. Tengan fe. Tengan paciencia. Todo pasa por algo. Hay que tratar de estar bien con nosotros mismos. Más que nada. Y echarle ganas muchachas. No se me desanimen por nada del mundo. Por todo lo que esté pasando en este momento. Yo sé que les digo es difícil para todos. Pero vamos a salir de esta. Y espero que estén bien. Las quiero mucho. No olviden suscribirse y comentar. Y si Dios quiere, las veo en otro video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!